La Mesa Municipal de Lenguaje adelanta un proyecto denominado Pile, Proyecto Institucional de Lectura y Escritura, como una manera para mejorar la calidad en las competencias educativas de los estudiantes andinos. La idea es implementarlo en todas las instituciones educativas, tanto las urbanas como las rurales. La única variedad en cada proyecto sería el contexto de las instituciones y a partir de unas estrategias que se proponen, cada institución como tal retoma las más convenientes para sus estudiantes. Con una dinámica con metodologías didácticas y pedagógicas, los docentes pretenden que este proyecto sea un éxito en cada una de las instituciones. La lectura de un libro por periodo en cada uno de los grados, teniendo en cuenta su nivel de escolaridad y su nivel de complejidad para esto. Lecturas gratuitas, tertulias literarias, cineforos, vamos a hacer fogatas literarias. Hoy, por ejemplo, en la celebración del Día del Idioma, hicimos algunas muestras, hicimos murales, hicimos frisos, hicimos caligramas y un tendedero con biografías y cuentos. Todo esto con el fin de que sus alumnos comprendan lo que leen de manera textual y que también sean capaces de realizar un ejercicio inferencial sobre las lecturas propuestas en la malla curricular. Gracias. Gracias. Gracias.